Muy pero muy buenos días a los colegas de toda la provincia y a la audiencia de sus respectivos medios, informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy para nuestra ciudad será de 14 grados, mínima de 3 grados y cielo parcialmente nublado para nuestra perla del oeste riojano. Hoy 21 de junio se celebra el Día Nacional del Apicultor para promover la actividad que no solo extrae miel de abejas, sino que también extraen cera, polen, propóleos y jalea real. El informe epidemiológico para nuestra ciudad, según informa el Comité Operativo de Emergencias, en el día de ayer, lunes 20 de junio, se procesaron 10 muestras, de las cuales las 10 han resultado negativas para COVID-19. En la actualidad contamos con un caso activo y un domicilio se encuentra aislado. La información del cronograma de pagos de la ANSESA para el día de hoy, 21 de junio, jubilados y pensionados con haberes que no superen los 42.178 pesos, DNI terminados en 8. Asignación universal por hijo, DNI terminados en 7. Complemento para el salario familiar, DNI terminados en 7. Asignación por embarazo, DNI terminados en 6 y 7. Refuerzo de ingresos, DNI terminados en 2. Vecinos de Huanchín plantearon hechos de inseguridad ante el municipio. Escuchamos lo que comentaba al respecto Hugo Rivero. Hubo casos de robo en 2 casas y ayer en la reunión también otro caso más, o sea, 3 casos en Huanchín de robo. Y ayer se hizo una reunión, se invitó al intendente Rodrigo Lecío de Doria, donde fue una reunión positiva porque se van a instalar cámaras y, bueno, a la vez que puedan, digamos, conseguir, como dicen que hay falta de policía, para que cuando vengan ya la policía también puedan cubrir las 24 horas. Al respecto, el intendente insistió en la necesidad del ingreso de más policías para nuestra ciudad. Esto comentaba Rodrigo Brizueli Doria. El ministro, si Dios quiere, Miguel Sarte, por el tema seguridad. Que eso es muy importante, que lo podamos recibir, que le podamos transmitir. Las inquietudes que tenemos todos los chilesisteños en el tema de seguridad, la falta de efectivos policiales que tenemos, que se va a ver compensada, por supuesto, con el egreso de los chicos, de los cadetes que están en la escuela de policía, que va a ser paulatino, que no va a ser ya todo lo que necesitamos. Necesitamos más de 250 efectivos. En esta primera etapa se van a recibir 59 chicos, pero también que podamos sumar todos los chicos que son de Chilecito, que están hoy en la ciudad capital. Que nos pueda trasladar a esos chicos para acá y que con eso, al menos, tengamos un poco más de efectivos policiales en Chilecito. Instalaron sillas para niños de hasta 4 años en unidades de Rioja Bus Chilecito. Escuchamos lo que decía al respecto la secretaria de Transporte de la provincia, Alcira Brizuela. Va a poner en funcionamiento un beneficio más para los chilesiteños y chilesiteñas, todos los usuarios y usuarias. Si bien este beneficio ya lo tiene la ciudad capital, que es de la sillita para bebés, que es retención infantil, que es seguridad para todos los niños desde el cero, desde cero de año de edad hasta los cuatro años. Es algo que estamos a la vanguardia y esto lo quiero decir porque es la única empresa en la Argentina, la única en el mundo que tiene este servicio de la sillita para bebés. Comienzan los trabajos de refacción en la terminal de nuestra ciudad. Así se refirió la subsecretaria de Transporte de la provincia, Cecilia Peralta. Lo que es la terminal de Chilecito, este martes comienzan las tareas de la empresa ya para hacer la refacción. Venimos a ver las tareas preliminares, que puedan desocupar los lugares para ya empezar con los trabajos de reparación, de refacción y una parte de ampliación. Los chilesiteños van a tener una terminal de categoría con todos los nuevos conceptos, con variedad de género, con lugares para amantar a los niños, con oficinas de violencia de género. O sea, con todos los nuevos requerimientos que nos pide Nación, lo va a tener acá en Chilecito. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamara Ormeño, esperando que tengan todos una excelente jornada de martes.